El zoquipo volémico, la causa de la muerte de la adolescente Esmeralda Richie es producto de una relación sexual violenta, según el expediente del Ministerio Público, es un cuadro clínico que se presenta en un paciente por pérdida de sangre. La joven de 16 años fue encontrada muerta en el baño de su habitación el lunes de esta semana, luego de haber salido el día anterior con su profesor de matemáticas, John Kelly Martínez, de 35 años, un primo de este y tres amigas de Esmeralda, también menores de edad. De acuerdo al Ministerio Público, la adolescente falleció a causa de un zoquipo volémico provocado por un sangrado tras una relación sexual violenta. Por el caso está apresado el docente acusado de violación sexual uve asociación de malhechores para cometer un delito. Estos cargos son el Dr. Wilson Roa, ginecobstetra y expresidente del Colegio Médico Dominicano, CMD, explicó que un zoquipo volémico se puede presentar por causas que generen la merma de sangre en un paciente, como son el impacto de una bala, una puñalada, un trauma en el cuerpo, pérdida de un embarazo o una relación sexual violenta. Al referirse a la parte de un zoquipo volémico producto de una relación sexual, el especialista dijo que ocurre por una penetración fuerte, que puede romper el canal vaginal y sus vasos sanguíneos, una mala posición al momento del acto sexual y hasta la falta de lubricación.